Ella es mi sicaria, le gustan los chavos y los kilos y el sonido cuando suenan los tiros El fuego y se mueva como el agua roja, 27 como sangre vampiro, pa' ningún lado me deja tranquilo Ella es mi sicaria, en la cama una asesina, en la calle una dama le puso a Isabel Cristina Que sería lo que me fascina, si, así como ella camina cocina, la tienes inseguro La baby no picha en lo oscuro, es fan de la del comi te lo juro Fina te lo aseguro, conmigo camino en lo oscuro, joseando para darle un buen futuro Ella se siente borracha, me manda fotos por ennacha, se quita la blusa si aplico las lachas El rosadito y con su amiga pa' las fiestas de guaracha, a las putas me las despacha Dice que lo coja suave, que me pone a sentir el voltaje, mami prendelo y deja el pisaje Que ese culo es que me tiene grave, grandota y sin operaje Ella está bien rica, en Cali le gritan mamacita, la ven con la R Las demás se pican cosita, esa india es carita bonita, que linda esa bebecita Conmigo se vino, estamos chingando y bebiendo vino, combina los Gucci con Valentino Los panty mosquinos, en un privado de sus clandestinos, ahora me dicen alta chino Y ella es mi sicaria, le gustan los chavos y los kilos y el sonido cuando suenan los tiros El fuego y se moja como el agua roja, 27 como sangre vampiro y por ningún lado me deja tranquilo Obvious, la R, la helcomia, mi sicaria